hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar a los tres reyes magos vamos a empezar dibujando a melchor vamos a hacer en primer lugar la corona así hacia arriba lo mismo por el otro lado y ahora dibujamos los picos de la corona de esta forma ahora le vamos a hacer el pelo y continuamos haciendo las barbas y de esta forma ya marcamos la forma de la cara vamos a dibujar la nariz y los ojos marcamos unas cejas bien gorditas debajo de la nariz hacemos un bigote bien grande y terminamos la barba y la boca ya tenemos a melchor terminado ahora vamos a hacer a gaspar empezamos también por la corona esta vez en lugar de hacer picos vamos a hacer picos pero curvos hacemos el pelo de esta forma de esta forma así ahora hacemos los ojos las cejas la nariz la nariz un bigote y por aquí la boca marcamos la barba y por abajo y por abajo también ya tenemos a gaspar y nos falta baltazar el tercer rey mago vamos en primer lugar a hacer también el gorro en este caso es como una especie de turbante vamos a hacer la nariz vamos a hacer los ojos las cejas la nariz una sonrisa bien grande aquí le vamos a pintar unos pendientes y le marcamos la cara por debajo y ya tenemos a baltazar deciden en los comentarios que os ha parecido este dibujo y cuál es vuestro rey mago favorito dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibujo clases chao chao ah y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes el cohete azul chau 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 chau